El accidente cerebrovascular, según el Ministerio de Salud, fue la segunda causa de mortalidad en el país en medio de la pandemia, después de las enfermedades isquémicas del corazón. Lo primero es el reconocimiento de síntomas que están establecidos como, por ejemplo, el hablar raro, una desviación de la cara, asimetría facial y una pérdida de fuerza de alguna extremidad. Esos son síntomas que le van dando a la persona mayor peso a la sospecha de un accidente vascular, dentro de los cuales no se incluyen, como uno habitualmente relaciona, dolores de cabeza necesariamente o otro tipo de síntomas. El impacto que ha tenido esta patología GES motiva a los llamados desde el área pública a tomar hábitos, medidas preventivas y de alerta. El sistema y el modelo que se implementa en Chile y en nuestra región busca principalmente sospecharlo, ojalá, consultando al 131, a nuestro sistema de atención prehospitalaria vía telefónica. Y de esa forma poder lograr una rápida comunicación al centro que disponga de un escáner más cercano, en este caso, Talca, Curicó o Linares. Los factores de riesgo son la hipertensión, la diabetes, el consumo de tabaco, el sedentarismo y el colesterol alto. Varios factores de riesgo, entre ellos la hipertensión, la diabetes, el tabaco, el sedentarismo, el colesterol alto. Esto aumenta con la edad, pero cada vez nosotros estamos viendo más personas, pacientes con infarto en pacientes jóvenes. Por otros factores que se han ido incorporando, entre ellas, por ejemplo, el uso de drogas y el uso o sobreuso de algunos fármacos que también aumentan el riesgo de este tipo de cuadros. Ante cualquier duda o consulta, se recomienda llamar al Fono Salud. Responde 600 360 7777.